Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Muy buenas tardes. Bueno, quien pues les saluda su amiga de ustedes, Julita Adelande. Reciban un cordial abrazo a través de redes sociales nuestros amigos. Carambas, después de año y medio creo que vamos saliendo. Gracias, me encuentro acompañado con el gran arpista Edgar Belito Contreras, el gran papicha corazón. Gracias para mí, es un gusto tenerla aquí conmigo y es una sorpresa. Realmente lo esperaba. Muchas gracias, señor Edgar. Estoy muy agradecida con usted. Gracias, amigos. A ver si nuestras amistades se pueden compartir. Gracias. Un abrazo virtual para todos nuestros hermanos ayacuchanos, huancablicanos, para mi santa tierra, Cusibamba. Claro que sí. También vamos a mandarle saludos, pues, a nuestros padrinos, a nuestras madrinas. Carambas, un saludo muy especial para mi padrino, Gregorio Castro, para mi madrina Maximiliana Tenorio, allá en San Juan de Miraflores. Muchas gracias, amigos lindos. También mandamos un abrazo virtual a mi hija Ashley Rodríguez Salvatierra. Gracias a Dios. También ya comparten, comparten chicos. Estamos haciendo, pues, una transmisión con papicha corazón. Gracias por este cariño, señor Edgar. No esperaba. La verdad, la verdad, estoy muy agradecida con usted, maestro. Gracias. También vaya nuestro saludo para nuestros hermanos huancablicanos, cosas delicados. Claro que sí. Cusibamba, mi tierra linda, caramba. Ahí está mi madre, eterna reina, señora Inocencia Canchari. Hanta, mamá, y saluda al Camuiki, tu cuiso un cuyo, ¿ah? A mi hermana Eres Salvatierra, para todos mis hermanos, para mi hermano Paulino Salvatierra, para mi hermano Rodolfo Salvatierra, para todos mis sobrinas, carambas, para Gloria Edith Cesneros, para Sandrita de la Cruz, ay, 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 para todos. Nuestro abrazo fraterno por virtual. Claro que sí, amigos lindos. Ahora sí, vamos a. Cantamos de silenito, gracias. Eso, no. Eso, no. Bueno, nacenito, caticha corazón. No, nada, 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 nada. ¿Cederán de silenito, díte 50. Cro wounds. No, nada, 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 mail de silenito, díte 40. Gracias. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Ay, corazón, tu cuerpo llora está. Ay, corazón, tu cuerpo llora. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris. Cúrame la iris, más abierto dentro de mi pecho. Cúrame la iris. Cúrame la iris. Cúrame la iris. Velázquez, arriba Pampacangallo, mis hermanos, claro que sí, un fuerte abrazo para todos mis hermanos, yo sé que en estos momentos de repente nos escapa pues de la memoria ¿no? Algunos paisanos carambas, reciban un cordial saludo virtual gracias papicha, a ver salúdale papicha tú también a ver papá Hola, ¿qué tal mis amigos? A ver, están compartiéndonos Raulito para nuestra gran amiga Teófila Valladolid, Javier a toda la familia y bueno también saludando a nuestros grandes amigos Wilber Helio, Abel Bosa Taipe, bueno saludos desde acá de Tarapoto y a nuestros grandes amigos, a ver saluda a mi estimada Julita Que bueno señor Edgar, muchísimas gracias amigos lindos, gracias ya pues están conectando bastantes amigos ya nos están llamando, aquí nos ha saludado el señor Edgar Velito, carambas gracias señor Edgar Velito por acompañamiento de verdad es una sorpresa yo la verdad no esperaba esta sorpresa, gracias señor Edgar Velito yo estoy muy muy agradecida con la señora con su esposa gracias a ver vamos a cantar Coca-Quintucha Coca-Quintucha vamos a cantar Suchu May Suchu yayay saludos mis hermanos esta canción para Yacucho Coca-Quintucha que nunca pasará de moda por dios por dios Coca-Quintucha y moja redonda Coca-Quintucha y moja redonda cantiga chanquina la vida yita pero una voz sin pibu haga la caja cantiga chanquina la vida yita pero una voz sin pibu haga la caja que nunca pasará ay cielo, 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 cielo bendito ay cielo, 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 cielo bendito porque delito padezco tanto Coca-Quintucha y moja redonda y que nunca pasará y que no pasará porque delito padezco tanto Coca-Quintucha y moja redonda y que no pasará y que no pasará y que no pasará ay, ay, ay ay, ay, ay Ayacucho, tierra santa con sus 33 iglesias pero a veces duele ya no puede cantar la flor de retama porque ay, ay, ay mejor no le digo nada vamos papiche al corazón Panteón Pum 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 Arriba, mis grandes amigos, salud, tu pasión de Cusibamba, Wilfredo de la Cruz. Loro chayay, lima y campuleguay, loro chayay, lima y campuleguay, esquina chap, ayam, loruchata, esquina chap, ayam, tambuchata. Malanya, malanya, uyari, yapeh, malanya, uyari, yapeh, malanya, uyari, yapeh, ring lichanan, sipli, kapulaway, ring lichanan, sipli, kapulaway. Ay, ay! Sa, ha, 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 vamos, papi, cha, corazon! Sa, ha, 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 ese toquecito, Edgar, Belito, lucite, lucite, papá! Ay, ay, ay! Eso! Ay, ay, ay! Vamos, 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 vamos! Muchas gracias, gracias mis amigos, gracias señor Edgar, Belito, muchas gracias, saludamos a mi hermoso pueblo de Cusibamba, hablar de Cusibamba, espero, espérenme, señor Edgar, por favor. Espérenme, el día lunes, el día lunes, bueno, estamos en Cusibamba, ahí vamos, ahí vamos Cusibamba, muy prontito vamos para allá, gracias señor Edgar, muchísimas gracias. Gracias, la verdad, me siento como una familia. Saludos para Graciela Monteros, para Carlita Fernández, muchísimas gracias. Manuel Araujo, gracias, Manuelito Araujo, gracias por compartir, por estar pues a través de redes sociales, muchas gracias. Ay, 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 Raúl Marcas, por Lircay, toda la vida, que será mi amigo también en Huancabelica, César Rincarramos. Ay, 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 saludos para ti mi gran amigo, para todos mis hermanos, para todos los huancabelicanos también nuestro saludo muy especial. Gracias, saludamos. Vamos a este huaynito con mucho cariño, gracias señor Edgar Berlito, un hombre profesional, canta cabal, carambas. Vamos, este, vida ya hay vida, suerte ya hay suerte, cristal a su pajina, ñoja pa vida, ya hay vida. Así que estamos pasando momentos difíciles, pero amigos, ahí estamos, encomiandando a papalindo que nos siga protegiendo de todo mal. Gracias mis amigos, no levantar la guardia, seguir cuidándonos y hay que seguir adelante. Ojalá algún día podemos salir a esta pesadilla pandemia que nos da. Muchas gracias, vamos, señor Edgar Berlito. Ay, ay, ay. Este toquecito magistral de Edgar Berlito Contreras, papicha corazón. Para mis hermanos de Pichos, por Acora Locanas. ¡Esto! Pida la vida, suerte en la suerte, pida la vida, suerte en la suerte, cristal a su pajina, chula la vida. ¡Esto! Pida la vida, suerte en la suerte, pida la vida. ¡Esto! 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 Salud mi gran amiga, mujer ayacuchana. ¡Esto! 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 Panteón Pumculay, Tierra Regida Panteón Pumculay, Tierra Regida Alémanos para la de Alcuico Saiki Alémanos para la de Alcuico Saiki Panteón Pumculay, Tierra Regida ¡Ay, manis, palara! ¡Ay, cuicos, ay, qué! ¡Ay, manis, palara! ¡Ay, cuicos, ay, qué! ¡Eso, Edgar Benito Contreras! ¡Esa juguita, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Para Iacucho, Cangallo, Víctor Fajardo, Huancapi, Canaria, para Vilca, Suamán. ¡Eso, pop! ¡Ay, ay! Eres el toquecito magistral de Papicha Corazón. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mi hermano, a Papicha Corazón, Edgar Bellito Contreras! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!